Muy buenos días tengan todos ustedes queridos amigos, yo soy Carlos Lange, mejor conocido porque me care para los países, care para la banda y care si tú, el francés si tú, si tú estás en París, igual que yo El día de hoy los saludo amigos desde un restaurant bastante bonito y va a ser un día bastante especial porque el día de hoy los quiero llevar a uno de los lugares más tenebrosos y enigmáticos de todo París pero eso ya les estaré contando más adelante, ahorita estamos viendo que desayunar Amigos les tengo que comentar algo, especialmente para nosotros los latinoamericanos siempre el desayuno en un país europeo es un es un reverendo problema porque en México comemos huevos, fruta y huevo y o sea nos encanta meterle fruta a la piñata, en Europa como que solo desayunan café con pan Es más, les voy a enseñar Si se fijan, el Parísino solamente consta de un pan, un jugo de naranja o un jugo de fruta, alguna bebida caliente, claramente chocolate Bonjour ¿El Parísino? ¿El Parísino? ¿Se escribe como prosadna? Es como prosadna, ¿verdad? Es prosadna para chocolate ¿Es prosadna? No, no, sí Enculos Ah, ok, ok, ok Es enculos ¿Cuál es? El café espresso americano que te pide... El más fuerte y oscuro Me también Pero un poco de miel ¿De qué también? Ok Me hace mucho Bueno, como les comentaba, amigos nosotros en Latinoamérica nos encanta pedir platos de hecho en México mi parte favorita de la comida no es ni la comida ni la cena es el desayuno creo que el desayuno es la parte más bonita porque es la manera en la que comienzas el día y me encanta comenzar el día pues lleno con la piñata llena de fruta pero amigos el día de hoy va a ser un día bastante especial porque vamos a ir a las catacumbas de París un lugar que tiene muchísimas leyendas pero lo que más me encanta es que normalmente nosotros pensamos en París romántico o el café la comida el amor pero amigos también tiene un lado muy oscuro París y ese es el que les quiero enseñar el día de hoy pero antes a desayunar entonces amigos esto es lo que es un desayuno a la parisina juguito café mucho pan me resulta fascinante un dato que fed acaba de notar que normalmente en México nos dicen no te llenes de pan no antes de comer y aquí ¿qué pasa? aquí es llénate de pan llénate de pan y pues amigos la verdad es que nos uy prepárate para el frío prepárate para el frío prepárate para el frío prepárate para el frío no pues se hace frijol amigos les tengo que ser muy honestos la verdad es que nos venimos a desayunar a un lugar pues ese es el café donde desayunamos y es ahí a donde vamos pero amigos necesito que vean toda la fila de personas aproximadamente es de 3 a 4 horas de espera la fila la vez pasada que vino Fer de hecho no tuvo la oportunidad de entrar a las catacumbas porque había una fila infinita no porque no compré los boletos en internet pensé que los iba a poder comprar acá y cuando llegué dije no manches no voy a perder 4 horas de mi vida más los de adentro amigos si ustedes quieren venir a ver las catacumbas parisinas creo que va a valer totalmente la pena es muy importante que compren sus boletos en línea y que intenten pagar hacer ese ahorro de 32 euros para poder pagar la línea rápida y evitarse todas estas infinitas filas chequen amigos les quiero enseñar toda la fila esa pequeña fila puede durar justo donde está Fer es la fila de las personas que compraron boletas con fastpass puede durar de 5 a 10 minutos pero chequen esta fila o sea la vuelta que le dan por si algún día tienen ganas de venir y se les ocurre intentar lanzarse a hacer la fila amigos estamos a menos no sé cuántos grados muriéndonos de frío cheque sigue hasta acá ya llegué a la cuadra ya le di la vuelta a la cuadra y amigos no no alcanza a ver en donde termina la fila de personas y sigue y sigue la fila y sigue la fila y sigue la fila y no puedo creer ya está medio flojera ir hasta allá pero se ve que le da la vuelta a la manzana que locura amigos llevamos ya casi un poco más de cinco minutos bajando no quiero hablar tanto allá abajo voy a hablar lo necesario tampoco quiero llegar a ser totalmente disruptivo y coexistir un poquito pero algo que les quiero contar wow parecamos al infierno este lugar antes de ser cementerio era una mina de roca caliza de piedra normal pero algo que estuvo muy loco que estuvimos leyendo fer y yo es que habían tantos muertos en los panteones había que se salían que hubo un momento en el que hubo una inundación y los cadáveres empezaron a salir hubieron enfermedades hubieron muchas cosas negativas pero así es cuando empezaron a construir debajo de estas minas por ahí de mil setecientos setenta y seis millones de muertos pues le empezaron que pasa este lugar infinito lo empezaron a adaptar para que fuera un un cementerio el cual tiene más de seis millones de muertos la primera vez que escuché de estos túneles y este lugar fue con una película de terror pero en verdad nunca pensé que fuera a ser tan tan increíblemente sombrío este lugar los corredores cada vez son más angostos y más oscuros y lo más impresionante es que estas minas que tenían toda la tierra caliza piedra caliza es con la que utilizaban para hacer sus esculturas para hacer muchos templos entonces por eso es que se dejaron ir hicieron tantas minas que a veces la misma ciudad empezó a colapsar de repente se caía una casa pensé que ya esto está loquísimo así es como los mineros ponían toda la piedra caliza por ejemplo esta piedra es bastante resistente ponían las piedras así y eso soportaba todo el peso del techo por acá está otra ya después que la pulieron por ejemplo entonces así se veía la pared pero así es como primero la ponían ella me está dando miedo como que escucha alguien por ahí y sin definitivamente se alcanza a ver muy bien estamos como 30 metros bajo tierra y la temperatura es de 14 grados centígrados no hace ni calor ni frío se siente muy extraño que locura parece como si fuera otra ciudad o una ciudad subterránea perfectamente construida imagínense que todo lo que acabamos de ver todo o sea todo este recorrido por la mina por los huesos son solamente 1.5 kilómetros de 300 kilómetros que hay subterráneos con huesos y con minas que locura no estamos viendo nada esto está loquísimo es la entrada y dice detente es el inicio del imperio y y y y y y y Por fin llegamos, al memorial. Algo super loco que pasó en este espacio es que hace un par de décadas hubo un concierto aquí que tocaron música clásica, una orquesta hecha y derecha, tocaron la marcha fúnebre de Beethoven y de Chopin, entre otras canciones, pero qué locura, no me puedo imaginar estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos falta ver la película, ¿cómo se llama? Algo así, la veremos. Pues queridos amigos, este breve video ha llegado a su fin, desafortunadamente para ustedes, pero afortunadamente para nosotros, espero que hayan, pues no disfrutado de esto porque estuvo bastante macabro, pero que les haya dado una idea de lo que se encuentra debajo de París, porque por más, como les comenté en un inicio, por más que esta sea la ciudad de lo romántico, del amor, de la Torre Eiffel, amigos, también tiene un lado bastante oscuro. Todas esas catacumbas están por debajo del metro y aún por debajo de los caños, entonces, no sé, me pareció bastante bizarro a la hora de subir y regresar a la superficie y regresar al mundo de los vivos haberme encontrado con esa tienda de regalos y de souvenirs, con gomitas, con tacitas, con niños comprando cosas, no sé, como que en verdad entré pensando que iba a ser como algo entretenido, algo divertido, no sé por qué, pero terminó siendo algo con muchísima más introspección. No pude entender cómo habían personas ahí tomándose selfies. Espero que les haya gustado esta bizarra experiencia. Gracias por ver el video.